Hola mis amigos, bienvenidos a Hossium, donde les vamos a enseñar cómo usar criptomonedas. Ahora, vamos a hacer este video de esta manera, ok? Les voy a enseñar cómo usar Airbit, Air Extension de B2B para que ganen dinero o criptomonedas. Mientras ustedes miran videos, leen artículos, usan social media, cualquier cosa, verdad? Entonces, para los que no saben, tienen que esperarse. Primero voy a enseñar cómo hacer esto, luego voy a explicar qué es para los que no saben, ok? So, asumiendo que ustedes ya saben qué es Airtime Extension de B2, vamos a instalarla para móvil, porque al momento todo mundo lo usa para la computadora y nadie sabe qué se puede hacer por el teléfono. Sin embargo, todo mundo usa el teléfono y casi nadie usa la computadora. En mi caso, yo no uso la computadora casi, a menos que esté editando un video o algo. Por lo tanto, vamos a aprender a usar Air Extension en el teléfono, ok? Comenzamos. Y lo primero que tienen que hacer es ir a Play Store, si tienen Android, si tienen Apple, yo no sé si esa aplicación esté ahí. No se los recomiendo que usen Apple porque ellos son muy limitados en sus aplicaciones. Les recomiendo que tengan un Android. Asumiendo que tienen Android, vamos a instalar una aplicación que se llama Yandex. Esta aquí arriba es Yandex. Perdón. Yandex es la versión de Google en Rusia. Es una alternativa, verdad, que podemos usar. Es de Rusia esta aplicación. Y es como Google allá o en todo el mundo, no sé dónde. Mucha gente la usa, en India, en todos lados. Entonces, Yandex es muy grande, es como Google. Entonces, instalamos Yandex. Pero yo ya la tengo instalada. Solo la vamos a abrir. Asumiendo que ya la instalaron, la abrimos. Y nos va a mandar a la casa aquí. Ok. Entonces, acá estamos. Usualmente no aparece así. Aparece Wikipedia y otras cosas. YouTube y otras aquí. Pero yo borré las demás. Solo dejé Wikipedia, YouTube y Microsoft. Entonces, vamos a apretar los tres puntitos que son el menú. Oh, pero antes de eso, perdón. Vamos a instalar el Airtime, verdad. Para que nos paguen en criptomonedas B2. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar B2. Y yo ya me he metido aquí. Entonces, voy a buscar la que corresponde, que es. Es esta que está aquí. Ahí. Ya la seleccioné, como pueden ver. Y vamos a ir ahí. Yo se la voy a dejar en la descripción. También les voy a dejar el link de referencia. Me regalan cinco Tubes a mí. Y le regalan cinco Tubes a ustedes. Tubes es la criptomoneda. Ok, ya estamos aquí. Entonces, aquí tienen que apretar el botón azul este de arriba. Apretamos ese. Add B2 to Chrome. Ok, ahí en español les va a aparecer agregar B2 a Chrome. Pero, recuerden que estamos usando la aplicación de Yandex. Estamos en Yandex, no en Chrome. Pero no importa. Le vamos a apretar ahí. Vamos a confundir el sistema. Pero se va a agregar a nuestra aplicación, que es Yandex. Ya le apreté ahí. Entonces, ahora. Me tira ahí. Vamos a apretar Extension. A veces no hay que apretar. Vamos a ver qué pasa. Esperamos un poquito. Ahí está. Boom. Tienen que aquí darle para su derecha. Yo no le voy a dar porque ahí me aparece mi correo electrónico. No quiero que lo miren. Entonces, ustedes giran para la derecha. Le dan para la derecha. Le dan para la derecha y ahí arriba le va a aparecer agregar Add to Chrome. A mí, si ahorita lo miramos, me va a decir Remove to Chrome from Chrome, porque ya lo tengo instalado. Y en español le va a aparecer agregar a Chrome. Si ya lo tengo instalado, le va a aparecer remover de Chrome. Entonces, una vez le apretan allá, se va a instalar la aplicación en Yandex. No en Chrome, en Yandex. Y yo creo que van a aparecer aquí de nuevo, en esta página. O chance que aparezcan en la aplicación de B2. Que va a estar acá. Esperate, vamos a... Vamos a ir a CoinMarketCap. Y los va a mandar para la extensión, los va a mandar para acá. Yo creo... Cuando se baje, los va a mandar para acá. Y aquí les va a aparecer. Si no les aparece, es lo que van a hacer lo siguiente. Si ya se bajó y todo está listo. Si ustedes creen que ya se bajó. Ustedes vienen y abren Yandex. Una vez la bajan, abren Yandex. Y van a aparecer aquí. Entonces, lo que tienen que hacer es abrir cualquier página de ahí. O, inclusive, no tienen que hacer eso. Apretar Menú. Le dan para abajo. Y apretan Settings. Para ver si ya se instaló. Le dan para abajo. Donde dice Catálogo de Extensiones. O Extensión Catalogs. Le apretan ahí. Y le dan para abajo. Y voilà, ahí está. Ok. Y dice que está on. Quiere decir que está prendida. Quiere decir que yo estoy ganando dinero ahorita por estar en esta aplicación. No por hacer el video, no. Por eso no gano dinero. Gano dinero porque estoy usando la aplicación y es la internet, ¿no? Estoy usando la internet ahorita y está prendido. Entonces, nos vamos a salir de ahí. Y vamos a meter... Para ir a la extensión, tenemos que abrir una página. Vamos a ir a CoinMarketCap. Y aquí volvemos a apretar el menú. Aquí ya cambió el menú. Me parece un poco más largo. Le damos para abajo. Y aquí me aparece extensiones otra vez. Le damos a Extensión. Y ahí está, Airtime. Ok. Ahí dice más extensiones. Por si ustedes tienen algo otras. Que yo no sepa, me avisan. Y le apretamos B2B extension. Ya dice que me bloqueó algunos comerciales. Porque esta aplicación sirve como VPN. Para que ustedes naveguen anónimamente al internet. Y también sirve para bloquear comerciales y todo eso. Entonces, aquí aparece que tengo 5 tubes. ¿Verdad? Ya estoy aquí. Yo ya hice... Yo ya tengo mi página. Ok. Ya me inscribí y todo. So yo no me aparece nada. Me aparece todo. Si ustedes no tienen cuenta, les va a aparecer ahí que hagan cuenta. Le va a pedir su número de teléfono para verificar la cuenta y todo. Y ya luego les va a aparecer todo esto. Como pueden ver, estos días del 15, del mes 5, 16, 17, 18, 19. El mes 5 no hice nada. Porque no tenía esta aplicación instalada en el teléfono. Y usaba la computadora. Solo usaba la computadora, ¿no? Pero ahora que ya instalé Airtime en Yandex. Mira, ya me están pagando por usar el teléfono en el internet. Mira. Me pagaron 5 tubes. Y en este día, el 20, hice 1.5 tubes. Porque manejé... Ese día manejé... En el trabajo yo manejo. Manejo un truck. Un camión. Y ahí voy escuchando música en YouTube. Entonces manejé 266 minutos. Y de esos 266 minutos me pagaron 186 minutos. El total de 1.055 600 tubes. Ok. Igual el 19 me pagaron un poquito porque usé un poquito en internet. El 21 me pagaron bastante porque manejé bastante también. Hice 79 minutos. Y me pagaron .47 tubes. Y bueno, eso es todo, amigo. Más que todos. Ok. Entonces ya está ahí. Les voy a dejar mi código de referencia. Para que ustedes me dan 5 tubes a mí. Si ustedes lo hacen a través de mi link. Y yo creo que les dan 5 tubes a ustedes también. No sé cómo funciona. Pero ahí se los voy a dejar si lo quieren usar. Por la información que les proveo. Y ya saben. Es así de fácil. Instalen Yandex. Vamos a repetir los pasos. Uno. Instale Yandex de Android. En el Google Store. Instale Yandex. Perdón. En Yandex. Abra Yandex. Y vaya al link que les voy a dejar en la descripción. Que es b2app.com. Blah, blah, blah. Allá instalen el R extension para Chrome. A través de Yandex. Y una vez eso ya esté listo. Vayan a Yandex. Y vayan a la extensión. Encuentren la extensión ahí en el menú. Y hagan su cuenta. Y les van a estar pagando en B-Tubes. En tubes para que. Pues es una criptomoneda. No se puede usar en la internet. Hacer donaciones. Intercambiarlo por Bitcoin. Etcétera. Entonces eso es todo. Perdón. Acabo de comer. Entonces para los que no saben de criptomonedas. Este video. Tienen que aprender mucho. No les voy a explicar todo. Pero criptomonedas es dinero digital. Cash digital. Que ningún gobierno puede controlar. ¿Verdad? Es anónimo. Es cash. Es lo maravilloso. Es lo lindo. Lo bello. Entonces ya saben amigos. Y B2 es la competencia de YouTube. En B2 no hay comerciales. Allá la gente sube videos. Y les pagan en criptomonedas tubes. Y si usted va y mira videos allá. También le van a pagar en tubes. Y no hay comerciales. Ahí no hay comerciales simplemente. Entonces. En YouTube. Sí. La gente gana dinero a través de los comerciales. Y uno hay que ver comerciales. Y no le pagan nada. Entonces. B2 es mucho mejor. Sin embargo. Están. Tienen mucho development que hacer. Y pues. Vamos a ver que pasa. ¿No? Pero esto es bonito. Porque uno gana dinero. Simplemente por hacer lo que uno ya hace. Yo por escuchar videos. Por escuchar música. Mientras voy manejando. Estoy ganando dinero. Prácticamente. Así que. Es bien bonito. Y. Tienen mucho que aprender. Para los que no saben. Pero para los que ya saben. Y ya tienen inclusive cuentas en B2 tal vez. Así es que se hace. Instalen Yandex. Y a través de Yandex. Bajen la extensión. Y voilà. Listo. Eso es todo. Instalar Yandex. A través de Yandex. Bajas la extensión. Basta la extensión. Y ya. Ok. Yo ahorita estoy ganando dinero. Por estar aquí en internet. No por hacer el video. Por hacer el video. Voy a ganar dinero. Si ustedes me usan mi código. O si me hacen donaciones. Etcétera. Pero bueno. Ahí los dejo amigos. Así de fácil se usa. El Airtime. A través de Yandex. Ok. Vamos a ir a Home. Ahí está. Vamos a ver. CoinMarketCap. Me parece que. Vamos a ver. ¿A cuánto vale B2 ahorita? Tengo un internet bien lento. Ok. Vamos a ir a mi watch list. Bitcoin está 7802. Aquí está el watch list. De mis criptomonedas favoritas. Ok. Todo está abajo ahorita. Parece que está 3.96% bajo B2. Con esta criptomoneda. Yo la conocí. Valía menos de un centavo. Se imagina si hubiera puesto 100 dólares ahí. Se me hubiera. Se me hubiera cuatriplicado más ahí. Pero bueno. No. No. Relasivosamente no compré. Y ahorita. Voy a comprar al rato. Pero. Nomás para ayudar al network. Para ayudar al ecosistema. ¿No? Pero realmente yo lo que más sostengo son NIO y Ontology y Ontology Gas. Gas. Y también tengo Bitcoin. Entre otras criptomonedas. Pero bueno. Esto es para la gente que ya sabe. Si ustedes no saben nada de esto. Tienen mucho que aprender. Y recuerden que. El dinero de nuestros países cada día se devalúa más. Cada día. Cada día más inflación. Con estas criptomonedas no. Bitcoin sabemos que van a haber 21 mil millones y ya. NIO sabemos que van a haber 100 millones y ya. Ontology no me acuerdo cuánta es. Pero tiene el límite. Y nadie va a poder hacer más de lo que es. Bueno. Tal vez si se puede. Y toda la gente decide hacerlo. Pero la gente. No el gobierno. No una persona o una entidad va a decidir. Voy a pintar más dinero. Y ya no. Esto es de la gente. Es de la comunidad. Entonces. Ya saben amigos. Ahí los dejo. Ay disculpen que hice el video aquí en mi camita. Pero estaba relajado. Y pues eso es todo. Nos vemos. Cuídense. Si tienen preguntas. Háganmela. Yo se las voy a responder. Voy a hacer más videos. Y pues los veo. Los quiero mucho. Gracias por su comentario. Sus likes. Me motiva eso. Cuando alguien comenta. Me pregunta algo. Y cuando le dan like. Eso me inspira. Me hace saber que están viendo los videos. Y aprendiendo. Y que hay gente como yo allá afuera. Que le gusta aprender cosas nuevas. Y por eso hacemos esto. Y nos ayudamos mutuamente. Así que. Bendiciones. Nos vemos.